Hoy podemos decir que el Partido Popular en Andalucía ha ganado las elecciones municipales y lo ha hecho con holgura y lo ha hecho con un apoyo en todo y cada uno de los rincones de Andalucía empezando por las grandes capitales y grandes ciudades, no solamente las capitales de provincia sino también ciudades importantes como Jerez, el puerto de Santa María, Algeciras, Roquetas, ciudades de más de 100.000 habitantes. Pero especialmente es importante incidir en el apoyo que han tenido las candidaturas del Partido Popular en los municipios del interior de Andalucía, una parte del territorio en el que normalmente teníamos menos éxito.